¿Penolope? 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 Si, si te llamas, puede ser el teléfono de la pena. El teléfono es el teléfono, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, aquí, en un hora. ¿Quién es? ¿Quién es ahora mismo? ¿Quién es ahora? ¿Quién es? Sí, se me está haciendo mucho. Soy un poco arroicial. ¿Quién es? Sí, tengo... ...un ción. ¿Quién es el teléfono? I toquí el teléfono. ¿Quién es? No puedo hacer eso ahora. ¿Quién es el teléfono? El teléfono... El señor que le llamó a su teléfono... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!